Hola a todos, amantes de la aviación. Acompáñenos a un día más de Planes Spatting desde Skyland Coffee en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Si eres apasionado por los aviones y te encanta explorar el mundo de la aviación con nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Antoine's Pictures, nos esforzamos por brindarte contenido emocionante y educativo sobre los aviones, desde despegues y aterrizajes, hasta detalles fascinantes sobre diferentes aerolíneas y modelos de aviones. Cada suscripción, like y comentario que recibimos nos ayuda a crecer y nos motiva a seguir trayéndote el mejor material posible. Tus interacciones son clave para nuestra comunidad y nos ayudan a mejorar continuamente nuestra producción. Acompáñanos en este emocionante viaje por el cielo y ayúdanos a expandir nuestra pasión por la aviación. Gracias por ser parte de la familia de Planes Pictures. En una mañana poco más despejada de lo habitual, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, AICM, y desde la tranquila atmósfera de Skyland Coffee, me dispongo a presenciar el bullicioso trajín del día en este importante centro aéreo. A pesar de que los vuelos de carga han sido reubicados al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, el AICM continúa siendo un eje fundamental para el tráfico aéreo de pasajeros, tanto nacional como internacional. Desde mi ubicación privilegiada, observo como Aeroméxico, la aerolínea insignia de México, marca su presencia con vuelos que conectan con destinos globales. Sus aviones despegan y aterrizan con regularidad, representando una red vital que conecta a México con ciudades clave alrededor del mundo. Aeroméxico es un símbolo de la capacidad de la AICM para servir como un puente entre continentes, facilitando tanto el turismo como el comercio internacional. de la AICM para servir. Ahora, se trata de un nivel de amenazón. Las aerolíneas de bajo costo, como Viva Aerobus y Volaris, también desempeñan un papel crucial en la dinámica del aeropuerto. Sus vuelos frecuentes hacia destinos nacionales e internacionales democratizan el acceso al aire, permitiendo que más personas puedan viajar con precios accesibles. Viva Aerobus y Volaris llenan la pista con aviones que se preparan para partir hacia lugares como Cancún, Monterrey y Los Ángeles, evidenciando su compromiso con la conectividad regional y global. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las aerolíneas estadounidenses como American Airlines, United y Delta Airlines refuerzan la posición de la ICM como un centro neurálgico de conexiones transfronterizas. Sus vuelos hacia ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Atlanta aseguran que México mantenga vínculos estrechos con el mercado estadounidense, vital para el turismo y el comercio bilateral. La presencia constante de estos gigantes de la aviación en la pista de aterrizaje y despegue subraya la importancia estratégica de la ICM en la red global de transporte aéreo. Air Canada complementa la oferta internacional de la ICM con su servicio desde y hacia Toronto, conectando a México con el mercado canadiense. Su presencia es un testimonio de la diversidad de destinos globales accesibles desde este aeropuerto. A medida que la mañana avanza hacia el mediodía, el ICM se convierte en un escenario dinámico de actividad aérea. Aviones de diversas aerolíneas maniobran con precisión mientras cumplen con sus horarios, transportando a pasajeros y mercancías a destinos a lo largo y ancho del mundo. Desde Scal and Coffee, tengo la oportunidad única de presenciar la complejidad y la eficiencia de la aviación moderna en acción. En el próximo video, les estaré trayendo desde otro punto de Spatting, otras aerolíneas que operan en este aeropuerto, como KLM, Lufthansa, Emirates y Air France. Con cada avión que despega y aterriza, el ICM reafirma su papel como un motor vital para la economía mexicana y como un punto de encuentro global. El ICM reafirma su papel como un motor vital para la economía mexicana. La influencia europea se hace sentir con la presencia de Iberia, la aerolínea nacional. de España, que conecta Madrid con la Ciudad de México en vuelos regulares. Su servicio es una prueba más del papel central de la ICM en la conexión entre Europa y América Latina. Además, Copa Airlines desde Panamá actúa como un importante conector regional, facilitando la movilidad entre diferentes países de América Latina desde y hacia México. Copa Airlines desde Panamá actúa como unUni ácido de Europe. Iberia, Copa Airlines desde el a. Juncan. En el Museo de Panamá ¡a 1! Fran de lados. Perce Him Espero que necesiten la imagen era el poder más fundamental para la utilizar With 만들어. A pesar de los cambios en la operación de carga, este aeropuerto sigue siendo un faro de conectividad y desarrollo que impulsa el progreso en México y más allá. Guardo mis equipos con la certeza de haber presenciado otro día fascinante en Scalan Coffee, ansioso por regresar mañana para seguir explorando este emocionante mundo de la aviación internacional. Los dejo para que se deleiten con los principales tráficos que pudimos apreciar en la mañana. Espero disfruten aviadores. Nos vemos muy pronto con el mejor contenido para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.